¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos advertido del peligro de enamorarse demasiado de las explicaciones que uno tiene sobre cualquier cosa. Esta advertencia es válida para cualquier actividad humana, pero es especialmente importante en el mundo de la ciencia. Así, usted puede tener una teoría que parece que lo explica todo muy, pero muy bonito. Funciona para diez mil ejemplos diferentes y a la hora de la hora la teoría no sirve para nada. O sirve, pero es incompleta. Es una teoría que no le sirve a usted realmente para entender lo que está pasando con algún fenómeno natural. Usted puede creer que ya tiene la verdad en la mano, en pocas palabras, y lo que tiene usted es una fantasía. Hemos citado dos ejemplos a lo largo de los años en distintos espacios para reflejar este caso. El primero de ellos tiene que ver con la teoría de la gravedad de Newton, que sabemos que es desde luego correcta, y que se llegó a creer que era la verdad con mayúsculas revelada, era un pedacito inalterable de la verdad del universo. Que la teoría de la gravitación decía todo lo que había que saber sobre la gravitación. Obviamente la primera persona en rechazar esta idea era el mismo Newton. Porque él decía, bueno, sí existe esta fuerza de gravedad entre dos objetos que tienen masa, pero yo no sé de dónde viene esta fuerza de gravedad. Y hay una frase en latín, porque el libro estaba escrito en latín, el libro que trata sobre la gravedad, que es citada frecuentemente, hipótesis non fingo, yo no aventuro hipótesis, yo no sé por qué demonios existe esta fuerza, pero el hecho es que funciona así, según yo. Bueno, pues la teoría de la gravedad funcionó para explicarlo todo, desde la forma en la que se transmiten las fuerzas en la estructura de un edificio en construcción, la forma en la que funcionan las mareas, la forma en la que se repiten fenómenos celestes en el cielo, algo que permite establecer la exactitud de los relojes, que en su momento resultó crucial para la navegación. La teoría de la gravedad ayudó mucho a mejorar la navegación en medio del mar. Fue increíblemente valiosa, salvó miles y miles de vidas. La teoría de la gravitación también permitió entender algunos fenómenos celestes misteriosos como los cometas, incluso pudo predecir su comportamiento, no solamente explicarlo. Y maravilla de maravillas, pudo explicar la forma en la que dos estrellas se mueven una alrededor de la otra. Nunca antes se había podido explicar, anticipar con exactitud increíble las cosas que le pasaban a las estrellas. Así que con el mismo plumazo, Newton explicaba cosas muy terrestres, como las bases de la ingeniería civil, hasta cosas como el movimiento de las mismísimas estrellas. Parecía una teoría absolutamente invencible. Por ejemplo, si usted trataba de calcular la posición de Mercurio con un siglo de anticipación, se equivocaba usted por una cantidad absurdamente ridícula. cincuenta segundos de arco. Un segundo de arco, ya sabe usted que el círculo está dividido en 360 grados, cada grado en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos de arco. Un segundo de arco es más o menos el espesor de uno de mis cabellos, visto más o menos a un metro de distancia. Ese es el ángulo que subtiende en los extremos del grosor de mi cabello. Ese es un ángulo escandalosamente pequeño, invisible a simple vista. Para distinguir dos objetos que estén a cincuenta segundos de arco uno de otro, necesita usted un telescopio bastante decente, bien hecho. Pues bien, la teoría de la gravedad se equivocaba en cincuenta segundos de arco por siglo a la hora de calcular con exactitud la posición de Mercurio en el cielo. Y uno podría decir, bueno, sí, a lo mejor es que hay otro planetita que no hemos visto y cuya gravedad desvía un poquito a Mercurio. Eso podría inventar cualquier explicación. La diferencia era tan pequeña que nadie se la tomaba en serio. Y había dos o tres cosillas por ahí. Principalmente el movimiento de Mercurio era quizá lo que más molestaba a los físicos. Pero bueno, le digo, no se lo tomaba muy en serio. Debe ser alguna cosa menor o alguna cosa sin importancia. Pues resulta que viene de la nada la teoría general de la relatividad a principios del siglo XX con una serie de conceptos muy diferentes a los de Newton. Incluso conceptos que chocaban contra los de Newton. Y logra demostrar que la gravedad no es una fuerza. No es una fuerza misteriosa que actúa a través del espacio. Sino que es una deformación de la estructura básica del espacio y del tiempo. Esta idea tan extraordinaria expresada con matemáticas no solamente permitía entender por qué Newton parecía correcto para explicar el movimiento de los planetas y otras cosas más. Sino que además podía explicar cosas que Newton ni siquiera pudo imaginar en su momento. No por falta de talento, sino por la distancia intelectual. Newton nunca habría podido imaginar que se podría demostrar que el espacio y el tiempo tienen estructura. Y la teoría de la relatividad demuestra esto y en el camino logra explicar, entre otras cosas, la estructura actual del universo y por lo tanto demuestra que el universo tuvo un origen. Es algo verdaderamente... Le digo, es tan apabullante. Es como que alguno de los superhéroes que ahora son tan populares en algunas películas de mitología moderna, Hulk o Superman o el que usted quiera, le diera con toda su fuerza un golpe. Usted no lo sentiría por mucho tiempo tan fuerte que es. Pues es más o menos lo que le ha pasado a la colectividad humana con el asunto del origen del universo. El impacto intelectual de haber averiguado que el universo tuvo un origen y el contar por primera vez con herramientas tentativas que quizá podrían ayudarnos a entender por qué nació el universo, genera un impacto intelectual tan grande que no lo hemos sentido. Va a pasar tiempo hasta que empecemos a sacudir colectivamente la cabeza y darnos cuenta de lo que eso significa. Bueno, eso ocurrió porque descubrimos que la relatividad vino a sustituir a la teoría de Newton. Si usted toma las matemáticas de la relatividad y le hace los ajustes apropiados para describir el movimiento de la Luna, hay varios términos en las complicadísimas de las fórmulas de la relatividad que se cancelan unos a otros y acaba usted con las fórmulas de Newton. Si, las fórmulas de Newton son un caso especial de la teoría de la relatividad. No es una explicación de toda la gravedad, sino de cómo funciona la gravedad en ciertas circunstancias. La teoría de la relatividad es una teoría que explica qué es la gravedad y cómo funciona en cualquier circunstancia. Le vuelvo a decir, la teoría de Newton nada más dice cómo funciona la gravedad en circunstancias limitadas. Bueno, está empezando a suceder algo que venimos anunciando desde hace ya algún tiempo que tiene a los físicos al mismo tiempo entretenidos y horrorizados. Sabemos desde hace ya un buen tiempo que existe una colección de partículas fundamentales 18 de ellas que combinadas de ciertas formas permiten entender la existencia de todas las formas de materia conocidas para nosotros. Pasa un poquito con estas partículas subatómicas lo que pasa con los protones, neutrones y electrones en el caso de los átomos. Usted tiene más de un centenar de especies atómicas conocidas desde el hidrógeno y la única diferencia entre un átomo y otro está en la distinta cantidad y proporción de estas tres partículas fundamentales que son protones, neutrones y electrones. El átomo de hidrógeno tiene un protoncito y un electrón alrededor. El átomo de ello tiene dos protones y dos neutrones y dos electrones alrededor. Si usted se recuerda que los protones tienen una carga eléctrica positiva que los electrones tienen una carga de la misma intensidad pero negativa puede empezar a entender por qué existen átomos de distintos tipos. Puede entender por ejemplo por qué el oxígeno tiene los electrones que tiene. El oxígeno tiene ocho partículas con carga eléctrica positiva la variante más común de oxígeno tiene ocho partículas neutras en el núcleo y como ese núcleo tiene ocho partículas positivas está rodeado de ocho electrones. Y agregando algunas reglillas más que tienen que ver con la mecánica cuántica usted puede empezar a entender por qué el oxígeno es un elemento químico tan agresivo. El oxígeno rápidamente le roba dos electrones a cualquier átomo menso que pase cerca y eso produce un desbalance eléctrico importante. Este desbalance eléctrico es el que permite por ejemplo que el oxígeno rompa moléculas orgánicas por eso el oxígeno es un excelente desinfectante sobre todo en su forma más activa que es el ozono y permite entender también por qué el oxígeno se combina con tantas cosas diferentes. ¿Por qué encuentra usted tantos compuestos diferentes en el mundo natural sea en el mundo vivo en el mundo mineral, etcétera ricos en oxígeno? Usted puede empezar a entender un montón de cosas del funcionamiento de los átomos simplemente recordando que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones y recordando algunas reglas básicas de la mecánica cuántica que le permiten entender cómo es que los electrones de un átomo le dan identidad química al átomo. Algo parecido sucede entonces con lo que se llama el modelo estándar. El modelo estándar es una colección de partículas que hasta donde podemos decir son verdaderamente fundamentales. Esas partículas verdaderamente fundamentales hasta donde podemos decirlo en este momento se combinan para formar por ejemplo los quarks se combinan para formar a los protones y neutrones que a su vez forman a los núcleos atómicos. Sabemos que existen muchos tipos diferentes de quarks que las formas más comunes de quarks son las que se combinan para formar a los protones y neutrones pero que hay otras formas de quarks que son que viven muy poco tiempo y que se pueden combinar para formar otro tipo de partículas partículas extrañas que luego aparecen en los aceleradores. Ustedes nos han preguntado con respecto a estas partículas nuevas que son anunciadas de vez en cuando pronto vamos a hablar del tema. Si usted quiere entender cómo funcionan los protones y los neutrones cómo funciona la materia porque algunos objetos se atraen y otros se repelen porque existe el magnetismo etcétera recurre usted al modelo estándar y el modelo estándar funciona pero de veras de maravilla. Es gracias a que las fórmulas del modelo estándar que describen cómo funcionan los electrones y cómo funcionan los quarks cuando se pegan forma de los protones y neutrones es gracias a eso que tenemos la microelectrónica que tenemos el internet y que tenemos pues la tercera parte del producto interno fruto del planeta es una teoría súper exitosa y súper rendidora en términos económicos y ya hemos esto ya lo hemos dicho antes qué bueno que los científicos no cobran derechos de autor por sus descubrimientos porque les deberíamos deje usted la ropa interior les deberíamos hasta la piel lo que pasa es que los científicos generalmente son muy dadivosos ahí tiene usted por ejemplo a Tim Berners-Lee en el CERN uno de los lugares en donde se estudia precisamente todo este rollo de física de partículas él fue el que inventó la tecnología web y la regalaron el CERN decidió regalársela al mundo cuánto vale eso pero bueno regresando al tema esta teoría sabemos que es incompleta 18 partículas subatómicas fundamentales como que se antoja que son demasiadas hay motivos matemáticos que sugieren que estas 18 partículas subatómicas podrían en realidad ser unos cuantos tipos quizá un solo tipo de partícula subatómica presentada de 18 maneras diferentes que en realidad los electrones los distintos tipos de quarks que hay y las otras partículas que forman el modelo estándar son unas un solo tipo de partícula pero presentada de una manera de maneras diferentes cuando una de estas partículas verdaderamente fundamentales teóricas se presenta de cierta manera se ve como un electrón cuando se presenta de otra manera se ve como un cierto tipo de cuarca bueno esta es una idea a lo largo de los años de los últimos 30 40 años se han hecho trabajos matemáticos bastante pesados para tratar de explorar la estructura matemática del modelo estándar y ver si debajo de ella hay algo más para ver si a partir de las matemáticas que describen a cada una de las partículas del modelo estándar que son matemáticas muy precisas podría vislumbrarse alguna conexión entre ellas una de las ideas que ha aparecido por allí y que ha sido especialmente querida en el mundo de la ciencia es el de la supersimetría estas 18 partículas usted las puede clasificar de varias maneras diferentes una forma muy popular entre los físicos consiste en tomar a las partículas que forman a los átomos mismos esas partículas se les llama fermiones en honor a Enrico Fermi que hizo varios trabajos teóricos muy importantes en relación a las partículas que forman a los protones y a los neutrones ganó un premio Nobel por esto y el otro tipo de partículas la otra categoría de partículas se llama la categoría de los bosones y recuerda el nombre de esa tiendra Nathan Bose fue un investigador que por cierto trabajó con Einstein que también se llevó por ahí su premio Nobel y que se dedicó a estudiar partículas que tienen una característica muy peculiar cuando dos partículas por ejemplo un electrón y un protón intercambian una partícula de tipo bosón aparece una fuerza entre ellas que puede ser de atracción o de repulsión según el caso la atracción y repulsión entre partículas es mediada por otro tipo de partícula para que exista atracción entre dos cosas esas dos cosas tienen que intercambiar un tipo peculiar de partículas los bosones para que exista una fuerza de repulsión lo mismo tiene tiempo que se ha propuesto la existencia de los bosones y tiene tiempo también que se ha demostrado la existencia de todos los bosones que fueron predichos por la comunidad científica con dos o tres excepciones de teorías que a la mera ahora se cayeron si usted entonces revisa las 18 partículas del modelo estándar usted va a encontrar que algunas son mediadores de fuerzas esos son los bosones y otras partículas son las que integran a la materia sólida esos son los fermiones si usted toma un átomo va a encontrar de las dos cosas por ejemplo en el núcleo de un átomo va a encontrar usted unas partículas forman está en la categoría de los fermiones que son los quarks si usted vamos a brincar en distintas regiones del átomo no nos vamos a meter muchos detalles si usted checa por qué los electrones giran alrededor del núcleo atómico por qué se mantienen alrededor del núcleo atómico verá que los electrones negativos son atraídos por la carga eléctrica positiva del núcleo estas cargas eléctricas son mediadas por bosones entonces si usted ve el interior de un átomo usted solamente puede explicar su funcionamiento a partir de bosones y fermiones es una forma natural de clasificar de subclasificar las partículas del modelo estándar bueno tiene tiempo le digo que muchos físicos sienten como que 18 partículas subatómicas son demasiadas están buscando una interconexión entre ellas que pueda demostrar que en realidad hay un solo tipo de partículas que serían las famosas supercuerdas que presentadas de distintas maneras se ven o como un fermión o como un bosón es ahí en donde entra la supersimetría la supersimetría pretende no solamente explicar la existencia de los bosones y fermiones sino incluso la forma en la que fueron apareciendo cuando nació el universo cuando el universo era más pequeño que el punto de una I entonces estaba concentrada toda la energía que ahora forma a todas las cosas del cosmos una densidad verdaderamente brutal la temperatura promedio de este microuniverso era tan alta que no había forma de que existieran ni bosones ni fermiones al igual que un pedazo de hielo la materia que ahora conocemos y que ahora analizamos en aceleradores de partículas no pueden existir a temperaturas demasiado elevadas se derriten figurativamente hablando al ir creciendo el universo comenzó a enfriarse y comenzaron a aparecer las partículas subatómicas la supersimetría no solamente explica con matemáticas y con gran elegancia la relación que hay entre bosones y fermiones ahorita nos metemos en el detalle sino que también explica en qué secuencia y por qué es que fueron apareciendo los bosones y los fermiones entonces es una teoría que explica todo y a la hora de ver las matemáticas se ven tan bonitas para los que saben se ven tan elegantes tan completas tan redondeadas que suena la teoría suena muy bien mire entre otras cosas esta teoría lo que dice es que no existe una verdadera diferencia entre bosones y fermiones para cada fermión existe un equivalente en el mundo de los bosones la diferencia a veces entre una partícula que pertenece al mundo de los fermiones y una que pertenece al mundo de los bosones es un ligero cambio en alguna de sus características las partículas subatómicas tienen esencialmente tres características masa carga y momento angular la masa ya se imaginará usted la carga la carga eléctrica y el momento angular es algo parecido a la energía de rotación si usted le cambia la energía de rotación a una partícula puede convertirla de un bosón a un fermión y viceversa esto es algo que siempre llamó la atención de los físicos y los creadores de la teoría de la supersimetría se aprovecharon de eso dijeron bueno si es cierto que existe una conexión entre bosones y fermiones si el universo no está hecho de 18 partículas fundamentales sino de un solo tipo de partícula fundamental presentado de 18 maneras diferentes entonces se puede jugar con esas presentaciones en el universo actual existen 18 presentaciones diferentes de este tipo básico de partícula fundamental pero podrían existir otros esa teoría dice bueno para cada partícula del mundo de los bosones existe un equivalente en el mundo de los fermiones que tiene una cantidad de momento angular diferente el término que se utiliza para referirse a la energía de rotación de una partícula subatómica es el spin spin en inglés significa girar sobre sobre su eje es lo que hacen los patinadores cuando se ponen a dar vueltas bueno si usted le cambia la espina a una partícula puede convertirla de bosón a fermión y viceversa según en qué dirección vaya el cambio la teoría dice bueno para cada bosón existe un fermión equivalente con las mismas características excepto que cambia el momento angular y lo mismo pasa para cada fermión existe un bosón equivalente en el universo actual tan frío la materia se ha cristalizado de manera estoy utilizando metáforas de manera que cierto tipo de partículas nada más las vemos normalmente como bosones las versiones de fermiones de esas partículas no podrían existir en el universo actual porque solamente podrían existir en un ambiente de mucha energía como el que existía cuando el universo era muy joven bueno si esto es cierto ¿por qué no repetimos en aceleradores de partículas el ambiente que existía cuando el universo era muy muy joven en los aceleradores de partículas usted hace chocar asas de partículas que se mueven en direcciones opuestas cada uno de ellos casi a la velocidad de la luz en el punto donde chocan de frente estas partículas se concentra en un lugar muy chiquitito una cantidad de energía súper brutal en ese rinconcito súper chiquito se repiten las condiciones que había cuando el universo era joven las conexiones que había en todo el universo cuando era joven en el centro en el centro de este punto súper chiquito donde se concentra toda esa energía la materia se derrite y por un momento regresa a la forma que tenía cuando el universo acababa de nacer al enfriarse rápidamente la materia se degrada de nuevo a la forma que ahora conocemos pero cada tipo de partícula al degradarse deja una huella muy particular cuando una partícula que nada más puede existir en ambientes muy calientes revienta lo hace en partículas más chiquitas conocidas para nosotros pero en ciertas proporciones cuando un cierto tipo de partícula de ultra alta energía se rompe y esto se puede calcular con gran precisión deberían aparecer tantos electrones y tantos muones y tantos fotones de tal energía como usted puede medir eso en un acelerador de partículas se pone a hacer chocar partículas con gran energía y si detecta que de estos choques salen haces de partículas secundarias que tienen exactamente las características de lo que sucede cuando una partícula teórica se rompe usted sabe que la partícula teórica si se creó y que se destruyó casi inmediatamente usted no puede ver esa partícula teórica pero puede ver las consecuencias de su destrucción en resumen la teoría de la supersimetría parte del modelo estándar hasta ahora conocemos 18 partículas subatómicas que se supone son las más fundamentales del universo los físicos piensan que que esta perspectiva pues que no como que no funciona bien les gusta más la idea por varios motivos de que exista un solo tipo de partícula que puede presentarse de 18 formas diferentes en nuestro universo la teoría la mejor teoría con mucho que apoya esta idea es una que dice que existen muchas más formas de presentación para las partículas subatómicas que las que conocemos en la actualidad que si calentamos muchísimo a las partículas subatómicas que conocemos ahora veríamos como cambian de identidad como una partícula que normalmente es un bosón como las partículas de luz los fotones son una forma de bosones se convierten en una forma de fermiones la versión fermión del fotón se llamaría fotino y debería tener ciertas características muy peculiares los gluones que son las partículas que mantienen pegados a los quarks en el núcleo de un átomo también son bosones si caliento mucho a un grupo de gluones se convertirían en partículas casi idénticas pero con el spin diferente esas partículas se llamarían gluinos las matemáticas de la supersimetría permiten calcular las características exactas de los gluinos una vez que sabe usted cuáles son las características exactas de una partícula subatómica puede calcular que se vería en un lugar como el LHC si usted pudiera producir esa partícula en una colisión subatómica entonces se construye el LHC el gran superacelerador de partículas en buena medida pensando en la posibilidad de demostrar la realidad de la teoría de la supersimetría se construye para generar colisiones con la energía suficiente para producir grandes cantidades de partículas supersimétricas por ejemplo de crear fotinos nosotros sabemos que los fotinos en el mundo actual tan frío se deshacen inmediatamente y sabemos cómo se rompen sabemos que nunca vamos a poder observar un fotino directamente pero sí sabemos que podríamos observar los pedacitos de un fotino cuando ha reventado bueno pues el LHC tiene trabajando ya bastantes añitos se le ha buscado de manera activa al fotino y a otras partículas supersimétricas desde varios ángulos diferentes tomando distintos parámetros para las fórmulas que predicen su existencia es decir se le ha dado se le ha buscado por todas las rutas posibles tanto al fotino como a los gluinos y a todas las partículas supersimétricas a los complementos de las 18 partículas que en la actualidad forman el modelo estándar y la respuesta es que no se ha encontrado nada de nada de nada como consecuencia de esto se ha venido un problemón en el mundo de la física que bueno para que se lo cuente esto acaba de hacerse todavía más dramático en los últimos días como consecuencia de un trabajo que acaba de ser publicado a partir de los datos de una de un grupo de investigación multidisciplinario que trabaja en uno de los aceleradores en una parte del acelerador de partículas que por cierto ya tuvimos la oportunidad de conocer este lugar se llama Atlas Atlas es con mucho el detector de partículas más grande de la historia para detectar partículas subatómicas que son desde nuestra perspectiva casi infinitamente pequeñas se ha construido un detector que es del tamaño de un edificio de departamentos el día que quiera platicamos de Atlas es un monstruo además lleno de ruido a 100 metros debajo del suelo en un ambiente muy especial bueno un grupo de investigadores acaba de publicar los resultados del último esfuerzo por detectar el último no cronológicamente se van a seguir haciendo otros intentos pero el intento más avanzado hasta el momento para detectar partículas supersimétricas y el resultado es que no aparecen eso significa una de dos o que hay que modificarle algo a las matemáticas de la teoría de la supersimetría o que la teoría de la supersimetría está mal y todo parece indicar es la sensación de la colectividad científica que lo que pasa es que la teoría de la supersimetría está mal entonces una teoría muy bien construida con unas matemáticas bellísimas muy claras muy entendibles una teoría en la que todo mundo cree una teoría que tiene todo a su favor de pronto no tiene evidencia con qué sostener su existencia de pronto resulta que esta teoría parece que no sirve para nada y es una teoría a la que le han dedicado su carrera docenas centenares quizá miles de investigadores a lo largo de los últimos 30 o 40 años le digo todo esto porque en los últimos años en los últimos años hemos visto la aparición de una larga serie de problemas o el incremento de una larga serie de problemas de todo tipo problemas incluso sociales que son generados en parte por tener una opinión demasiado sólida demasiado inamovible sobre la causa de las cosas los seres humanos somos muy dados a enamorarnos de nuestras propias ideas en materia de política de religión de fútbol de lo que usted quiera y si usted explora la causa de muchos de los problemas sociales importantes del mundo entre ellos la causa de la desigualdad social tan brutal en la que vivimos la desconexión entre nuestra vastísima capacidad de producir y nuestra ínfima capacidad para repartir usted va a encontrar detrás de todos esos enormes problemas que afectan de manera negativa la vida de miles de millones de personas una opinión inamovible con respecto a cómo deben ser las cosas hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia le ofrece tres grandes regalos a la sociedad humana el primero es la tecnología y es el menos importante y es vastísimo toda la tecnología se la debemos en la ciencia toda desde cómo hacer un botón hasta cómo hacer computadoras o conquistar la luna o conquistar una pandemia de coronavirus el segundo el tercer regalo es que la ciencia nos da una perspectiva fabulosa enorme y equilibrada de quienes somos de eso tenemos que platicar en otra ocasión de vez en cuando lo hacemos el segundo regalo es la objetividad la ciencia por necesidad necesita ser objetiva la ciencia no se puede dar el lujo de de vivir con fantasías de que ya se tiene la verdad en la mano uno no le puede imponer nuestra verdad al mundo natural es más bien al revés en el mundo de la ciencia tenemos que aprender a no enamorarnos demasiado de nuestras ideas y a renunciar a ellas cuando las circunstancias nos lo exigen y es una perspectiva que seguramente le hace falta a muchos elementos de la sociedad humana para poder empezar a desactivar los desastres de todo tipo en los que vivimos continuamente casi todos los habitantes de este planeta la ciencia nos enseña que la verdad absoluta probablemente nunca va a estar en nuestras manos nos enseña que para acercarnos a la verdad tenemos que dudar sobre todo dudar no de nuestras capacidades pero si de nuestras explicaciones gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias